Un poquito, corremos, nos curamos Otra vez, ahora ahí andando Ya he calentado las rodillas A ver si puedes seguirme Está bien, chaval Sí, vale Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí? ¿Viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso Más dolento, tío Entonces, ¿cómo sabes todo eso? ¿Lo que va a hacer una horda? ¿Dónde duermen? Hace unos días estaba al norte de Belknap Crater Y un helicóptero No se lo digas ¿Un helicóptero? Escúchame Era uno negro Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados No se lo digas ¿Se va a decir de gilipollas? A ver si los federales siguen vivos ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo Con los engendros Los estudian Tienen recursos para eso Mientras nos morimos de hambre Luchando por sobrevivir Los seguí hasta las cuevas de la gruta ¿Sabes cuál es? Sí Tenían sensores de movimiento Que medían cuántos engendros Usaban la cueva durante el día Y había miles ¿Ah, sí? Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas Al sur de Crater Lake Y al norte de Smith Rock Usan los tubos de lava de las cuevas Para hibernar Si las volamos Menos de los que ocuparnos Pero si le quitamos el lugar donde duermen Nos van a buscar otro sitio Y las aldeas Como para la casa Y en plan En este caso el poblado Es un buen sitio para que ellos se queden No sé yo soy muy lente La verdad Pero una tarea Como esa va a requerir mucha dinamita Dice Pou Eres una armiga en una arma vacua Me gusta más el de las miguitas de pan Vale Mira Tengo que hacer un par de cosas ¿Vale? Pero reúnete conmigo en el puente en dos minutos Sé dónde podemos encontrarla Verás Iron Mike y yo Vamos a salir ahora mismo Iron Mike y tú Vas a ir para allá hoy O tu novio o tu yido Y tú Vais a acabar en la mierda ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones Sí, sí Lo intentaré Tardo al XCT Que vaya para allá dice Pues si puedo ir no voy Vaya Si ponéis fuera No iba ¿Qué quieres? De ti nada ¿Algo que me quieras decir? Bueno ¿Qué quieres? En plan Hasta luego amigo ¿Y moto? ¿Qué quieres? Otro Comerciante A ver que tienes Ah es el mismo de siempre ¿no? ¿Cómo va eso? Vamos a reponer La munición 46 Fíjate ¿Cómo puede costar Tampoco hacer la munición? Vale ¿Cómo puede costar Tampoco Reparar la munición Reponer la munición Y luego La gasolina No tío O sea La gasolina es súper cara Pero es muy de locos ¿Eh? Ah Tiene que ver Y si Todo lo que se juega Aquí en directo Y tal y cual Se sube luego Resubir al canal secundario ¿Vale? Esta vez tendrás Que fiarte Ponéis exclamación youtube Y os aparece ahí Tanto el principal Como el secundario Me estoy metiendo Muchísima caña En secundario Y ojalá Ojalá el secundario Vaya muy muy bien A partir de ahora Voy a empezar a hacer Que si entras ahí Todo chula Bueno Lo podréis ver De que aún Para el día Eso es Zinabrio Extraían mercurio Del Zinabrio Los tres Tensan que aquí Había minas de oro Y plata Pero no A principios De sobre 20 El Zinabrio Valía más Que el oro Para que funcione La mina Hace falta dinamita Para expandirla Abrir nuevos túneles Despejar derrumbes Y para tener dinamita Tienes que registrarla En el condado Y darle copias De las llaves Al inspector Espera ¿El juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías En el antiguo edificio federal ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder Mike Hostia puta Me dijiste que Me dijiste que jamás Ibas a volver por allí Pues se vuelve ¿Ah sí? No me acuerdo Estabas borracho Fue cuando Murió Joe Te dije por qué No Aquí A la derecha Aquí es Pues si aquí he estado yo Despejando esto Un montón de veces Pues está un poco para su moto ¿Eh? Así es La mina de esas Por delante Ese sitio va a estar hasta arriba No creo que sea una buena idea Si este tiempo se mantiene Nos irá bien Muy bien ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal Ahí es donde vamos No gente Se escuchaba más bajito Porque era así ¿Vale? Se escuchaba más bajito Porque estaba hablando Pero igual que Pero en principio Se escuchaba bien los huevos De los edificios Pero bueno también te digo Que hay veces que Se escucha todo bajo Como ahora Ahora se escucha súper bajo ¿A dónde vamos? No sé ¿Sabes dónde está ¿Dónde está su cuerpo? Sí Eso creo ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí Murieron todos Hombres, mujeres Sin ellos Pocos escaparon Tú fuiste uno de ellos ¿No? Escapamos dos No puedo correr Ahora me deja correr O sea que yo estoy aquí O sea No me deja correr En todo el resto Y al final sí Madre mía tú Mira el bate de béisbol Ahí con pincho En el clavan ese ¿Qué cojones Mike? ¿Qué cojones Mike? Después de dos semanas La munición se acabó Los bandos acordaron una tregua Una reunión Aquí Se mataron a palos tío Sabíamos lo que iba a pasar Lo sabíamos Y estábamos preparados La lucha No duró mucho Pero fue dura Resulta que sí Les quedaban balas Y vaya Puedes ver Lo que hicieron Qué fuerte Qué fuerte Como decía Dos personas salieron vivas de aquí Después de todo lo que ocurrió Y hay días En los que deseo no haber sido una de ellas Normal Lo que habrá visto Sabe Y todos sus seres queridos Y toda su gente Y todo Joder El hormiguero Vaya tela Fíjate A ti te daba igual sellar las cuevas Me has traído aquí ¿Por qué? ¿Por qué querías que viera esto? No Vale ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas Me ha pisado todos cada vez Veo la oficina del inspector Está cerrado Vamos Hay que ver cómo subir A qué huele a muerto Renacuejos Sí A ver si hay algún arma Porque no tengo nada de vida en esta Nunca me han gustado los críos Me ponían de los nervios Era un tema delicado entre Isabel Vale Se lo quita Pensaba que íbamos a continuar Vale Bien Lo tenemos Tenemos mapas de todas las minas Que muestran dónde guardaron la dinamita Vale Vamos Oh oh ¿Lo has oído? Sí Estás esperando ¿Qué más? ¿Te imaginas? Como Resident Evil La película Que conduce en coche La cosa La coventa y eso Que nos liemos a tira Dice Vamos a matarlo Detrás de mí ¿Solo es uno? No Ya están todos Vamos ¿Tiene sin ser puesto? No Detrás de ti Bueno Si que lo tiene puesto Pero se me ha quitado Tío Bueno Hay una con la matadora Uy Una chita guapa Oh Bonito Otras Vale Me los podía cargar ¿Eh? Detrás Vale Van a amarillar ellos Solo ¿No? Vale Mucho tiroteo Van a atraer a todo el mundo Vale Toma Tonto Dale Hombre Dale 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 Tú tonto Está bien amigo ¿Escapado o qué? No a la guerra Dice ¡No a la guerra Tío! Tranquilo Si me paso por aquí, ha sido ir farmeando la munición ¿ha pasado? si que ha pasado ahí en el fondo ¿verdad? ¿ha muerto? se lo escucho siempre bajito al otro dale no más ya está, ha habido muerte ese toma facilito no sé cómo es el tema de concentración gente ala, uno menos mi amigo ha pasado, fácil no hay nadie más, ¿no? hay alguien en el fondo a opciones yo tengo que esperar a que venga el esquizo, ¿no? bueno, vamos a poner con él saca el esquizo el Iron Mike ahora sí vámonos ¿somos buenísimos? sí, más va a tener que lutear, ¿eh? ahora sabes por qué nadie va a cansar, man como Odis entere de que te juegas el cuello así se va a cabrear ¿y cómo se va a enterar ella de eso? por mí no la motico vámonos ya va tira el Edmoso me ha gustado, me ha gustado mucho esta misión, ¿eh? tío, veía que la he pegado, ¿eh? Alberto, a la persona que me ha dicho oye, los puntos buenos o las ventajas hasta lo que has visto tal y cual es las desventajas o sea, los puntos joven en contra pues no sé si hay los puntos en contra, ¿verdad? guau, se ve mira cómo se ve, tío ¿y eso? te la suda todo te preocupas por tu amigo no quieres que se muera pero ¿por mí? ¿por otra puta persona del planeta? no lo creo eso solo te mata sí, es verdad pero ¿sabes? no preocuparte te matará igual cierto lo que hizo la gente de Camp Sherman fue empezar a preocuparse solo con su propio culo y los de los suyos no es fácil matar a un hombre cuando solo es un trozo de carne entre todo y lo que necesita guapo, tío mira ahí la puta niebla, tío es que se quiere matar a los Rick porque ya no piensa que sean humanos se ve precioso, ¿eh? están entre él y lo que quiere pues yo no me trago esa patraña no lo permitiré no lo permitiré bonito bonitico, la verdad bonitico y no lo permitirá me ha gustado mucho esa misión la verdad de entrar ahí no sé qué luego un sigilo luego ya no me gusta, me gusta creo que el único punto en contra del juego este es las tiempos de carga de esos ahí se pregunta por qué soy un pacifista bueno, así es como le gusta llamarme cree que que voy a conseguir que acaben todos muertos y lo vas a hacer Mike vas a hacer que mueran todos los engendros no van a durar para siempre y cuando se vaya un poco borroso ahora ¿no? ahora lo ves de verdad no me gustan ni Carlos ni sus Rimm ni tampoco Tucker ni Copland ni sus puñeteros conspiranoicos ¿de acuerdo? pero mira este es el tema Dick no voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno me encanta la lluvia gente la lluvia de los videojuegos es una cosa que me flipa y la vida real vamos te cuento el sonido de la lluvia no sé me encanta mucho la verdad me vas a cubrir ole ahí la confianza a tope ojo señalo de esta ubicación tío esto toma por culo voy a coger la moto de hecho voy a coger la moto y sé que tengo que echar gasolina pero ya le echaré la verdad si para variar conocido con el esquizo los Rimm no son humanos ya no voy a dejar de acelerar a ver cuál es el momento o sea dónde es el momento en el que se me quita el tope de la moto porque ahora mismo está con tope no me deje ir al tope vaya vale que redundancia es justo la mitad del puente que casi me reviento antes aún no ahora ves mira nos encanta a vosotros la lluvia gente no me sale en el mapa nada me sale en el indicador pero no me sale en el mapa donde te voy gaspacho ve que ostras pego eh pero me ponía has visto que han venido un interrogador o sea un interrogante por aquí pensaba que era quien era quien era quien es ahora si si alguien está atrapado tengo que a buenas horas eso de antes tengo que acabar de quemar esta zona infestada ah y aquí es donde había una horda autogrande verdad si me va a enseñar a la horda verdad o no vale no 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 porque aquí hay una horda ultra grande tío me gusta que sea así no con muchos juegos que te dicen en plan no tienes que volver de noche y tienes que esperar a que se haga de noche pero aquí no aquí te cambia el tiempo está guay el color de la moto le da un turno cómico pues bueno o sea podemos cambiar luego lo ponemos a todo a ver que descubrimos la verdad es que me mola mucho las misiones de Brian por eso estoy aquí me mola mucho porque se va descubriendo mucho más de la historia no se me mola mucho la verdad señor deberían haber llegado allí los persia si si es difícil no verlos que quieres que haga acércate a los investigadores recuerda quédate cerca aún no podré interceptar los datos vale si lo veo quiero el área asegurada esta vez vamos muchachos colgar el rastreador el helicóptero no lo veo verdad los chicos despejados que no me vea despejado 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 tendría que haber otro más ¿eh? ¿no puedo parar a recostar en la vieja la sombrina? por si no sabéis fijado no queda mucho pero no nosotros no teníamos ese problema ¿no? ¿no? sigo para allá ahora sí no me deja marcarlo tío ahí sí me deja un poco cantoso ¿no? ¿por qué los construyen solo en bueno edificios estructuras cabañas el lugar es así tenemos una teoría quiero decir nunca los construyen donde los animales salvajes en árboles o en el bosque solo en casas no me deja marcar ese tío ahora los chicos del laboratorio tienen una teoría estoy segura de que cuando puedan hablar de ella irán corriendo a los barracones para contársela joder yo solo preguntaba yo también veo cosas no he sido siempre un burrito ¿puedo continuar? claro al sur del cráter algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios acafamentos humanos en particular uno grande Salome ¿cuáles tres? ah sí Salome el día del cumpleaños de Herodes ella bailó y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que hiciera que le dio dame la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció vaya nombre para un rezo no joda pues eso no echo de menos algunas cosas del viejo su vida completada sé bueno si me voy a ver metido el basurero pero he dicho no hace falta ¿sabes? en el cumpleaños de Herodes 96% ahí va hay que aposonear allí creo que hay que aposonear a esa hay el 6 del helicóptero ¿no? voy a pillarlo Brian ¿no? ¿estás ahí? bueno, voy aquí este no será horda ¿no? ¿no? voy a quitar poco ¿vale? esto es este no es horda pero de milagro tú ahora sí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no me lo creo acabo de ver la horda ahí abajo tú vamos 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 ahí va hoy me han tirado la moto no lo creo ¿me habrán visto la horda? no, ¿no? como me veo la horda hay muerto tres veces vale, voy a tirar la horda o sea, voy a tirar esto wow, hay muchísimas por aquí vale ok, ahí abajo solo uno vaya, pues de mierda, ¿no? bueno, me voy a caer por todos lados, gente vamos a correr un poquito guay solo quería reposado, tú vamos a alejar un poquito hay muchos, tío mierda qué versenta, tío vamos a recuperar un poco de stamina vale, gente todo nice no preocuparse me tengo que alejar mucho para que no escucharan mucho los tiros ¿vale? me estoy hartando de ser tu recadero Brian te sube de nuevo la moto no, no tengo que levantarla primero mira, está la horda tú mira bien allí allí ah, no que está aquí ya la horda mira que viene ahí abajo es que son muchísimos, tío ahí va son muchos, tío ahí va tengo que coger la moto rápido vale, van hacia arriba vale, está dividida la horda en varias en varias secciones vale, ya podía ir al principio vale, vuelvo al campamento de Iron Mike bueno, super es para el otro vale, mira, no ve para la moto ¿qué tengo que hacer? bueno, espérate tenía que levantarla y lo voy a subirme pero necesito la gasolina por eso me he vuelto aquí, ¿sabes? es que esta horda es como nube se lia, se lia, se lia no, no, no vale ya que estoy aquí a ver no, encima no es que no tengo las barrajizas, tío es que no tengo los cócteles, tío si no también te estoy aquí, ¿sabes? ahí, a los tobillitos que sé que son de tobillos de red pegado lo bueno es que amo, me moló bastante el tema de pegarme con los zombies y por eso, no sé soy recompensado con experiencias ¿sabes? los cuales luego me dan puntos de todo hasta que la garrafa tú no habías vale me acabas de repostar madre mía, tú cálame lo táctico, dices cálame lo modo John Wick es que hacía falta gente no podía quedarme ahí con todos estos ahí al lado ¿sabes? soltar es a X de hecho, es que podría meterme a ver si hay nada, da igual me vengo en otro momento ¿sabes? me vengo en otro momento en el que tenga cócteles molotov a tope ¿sabes? y ya está y luego de una no es complicado vale, tenemos que ir para allá que esta misión es la de me vendrían una mano visita a Búzher a la enfermería del campeonato Lost Lake vale te digo porque me he dado cuenta de que había la horda ahí porque coño, se ve y tal pero bueno si está así más o menos con Diego vale pero es que el sonido que hace la horda de locos muy gasto tú a ver tengo dos misiones se me dispara a la nevera la periza no sé qué vale iba a meter el viaje rápido pero da igual, tío no tardaba bastante rapidita y eso que creo no es la última mejora no, sí era la última mejora gente de la moto que he hecho antes no lo sé parkour me mola mucho el combate que hay sistema de combate cuerpo a cuerpo de hecho lo prefiero incluso más que el de disparos mira que el disparo está chulo tal y cual pero el combate cuerpo a cuerpo lo malo que en hordas está muy complicado cuerpo a cuerpo mira que te vienen cinco o así en plan más de cinco ya es muy complicado la verdad cuidado eso lo que hay que hacer es ir diezmándolo si no complicado se escucha una horda de lejos ¿no? la de fondo se escucha una horda o algo gente vamos hemos llegado y la mira de la acá es horrible es que el sistema ha apuntado el tema de que se disperse tanto la bala tío conserva el amor por lo menos todavía no puede recibir visitas pero me vendría bien una mano vale te veo luego estaré aquí oye doctora no en serio podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado muy gracioso William túmbate vale podría tocar chopsticks no en serio podría sí como puedes ver estará más que bien ya ni siquiera tiene fiebre bien genial vale tengo que encargarme de unos asuntos como te dije William te debe la vida de verdad Busser no me debe una mierda yo sí eh he salvado a dos más Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos pensé que debería saberlo Eddie y Mia como la que se pierde en Resident Evil wills ¡Gracias!